¿Listos y preparados? Vámonos con Tere y Corina en nuestra sección de manualidades. Adelante con ellas. Muchísimas gracias, Ceci. Aquí estamos ya muy gustosas de recibir a lo que es nuestra queridísima amiga Cori y bueno, pues en su gustada sección de manualidades. Muy buenos días, Cori, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti. ¿Qué nos traes ahora? A ver, cuéntanos. Bueno, como ya estamos en el mes muy mexicano, vamos a decorar un salero con un chilito, así como para nuestra mesa. Para nuestra cena de día de independencia, ¿verdad? Claro, para nuestras fiestas. Claro, claro, con un pozolito, esto estaría súper bien, ¿verdad? No le muevas ahorita porque está haciendo hambre. Sí, no. Bueno, esto es, miren, si van a organizar ustedes su fiesta patria, pues entonces ya saben cómo ahorita nos va a enseñar Cori a decorar lo que es nuestro salero. A ver, Cori, dime. Bueno, mira, vamos a los materiales. Ahorita vamos a necesitar un salero de cristal, de la forma, de lo que, como ustedes lo tengan. Basta en colores de la bandera, claro, verde, blanco y rojo, pegamento blanco, pintura acrílica negra y nuestras herramientas como siempre. Claro que sí. Pues bueno, tú dime a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar. Bueno, vamos a empezar, mírate. Claro, yo te detengo aquí el micro. Vamos a tomar pasta en color rojo y la vamos a amasar perfectamente, que no tenga aire. Vamos a hacer primero una esferita y después una perita con un puntito, una puntita un poco larguita, alargadita, así. Ok. La vamos a presionar un poquito y le vamos a dar una formita, ya sea que le quieran dar movimiento o como ustedes quieran, ¿sí? Mira, yo le doy así y vamos a ir acomodando en nuestro, en nuestro salerito. Yo ya lo traigo aquí listo, entonces le voy a poner pegamento a nuestro chilito, ¿verdad? A nuestro chilito, porque como ya vieron es un chilito, ¿sí? Lo vamos a pegar aquí, le vamos a hacer unas, ay, perdón, unas, un, ¿cómo? Pues orificios. Unos orificios, huequitos para sus ojos. Huequitos para sus ojos. Ok. Entonces vamos a rellenar con pasta en color blanco. Hoy me siento así como, como si fuera mi primera vez, ¿verdad? Ay, ¿sí, nerviosa? Al contrario, te está quedando súper bien. Bueno, entonces ya le vamos a poner sus ojitos, saltones, y los pueden poner con el movimiento que ustedes quieran. Vamos a tomar también pasta en color blanco para hacer el gorrito. Vamos a hacer otra perita, más chaparrita. ¿Por qué? Y no importa cómo quede, porque le vamos a presionar y le vamos a dar forma como al gorrito, ¿verdad? Ok, a nuestro sombrero emblemático, ¿verdad? Sí, al gorrito del chef. Entonces lo vamos a presionar, que no nos quede tan gordito para que no se vea tan levantado. Levantado, claro. Entonces vamos a tomar nuestras herramientas y le vamos a dar aquí unos cortecitos. Aquí le vamos a dar unas formitas, así como... Como unas ondas. Como el doblecito que a veces tiene. Ajá. Y lo vamos a pegar en la cabecita de nuestro chilito. Ustedes le van dando el acomodo, ya que lo vean, porque yo lo tengo al revés. Ok. Vamos a tener aquí, con el verde, unas pelitas chiquitas para hacer los cabellitos, antes de poner la cintita. Ustedes le pueden poner el cabito del chile. Muy bien. Entonces ustedes lo van a poner y le van a dar la formita que ustedes quieran. Perfecto. Y los cabellitos que quieran también. Ajá. Sí, los cabellitos. Aquí está simulando lo que es su cabello. Sí. Y bueno, lo que es el cabo del chilito, ¿verdad? El cabito del chile. Entonces ustedes ya aquí lo acomodan, lo peinan como quieran. Lo acomodan y vamos a tomar, para hacer una cintita, que es lo que va acomodado en la cabeza de nuestro, de nuestro chef, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí le vamos a presionar un poquito, la vamos a aplanar un poquito, porque la vamos a pegar la cintita. Y la pegamos en esta parte, le vamos a acomodar y ya va a quedar ahí tapada la cabeza y el cabellito. Ustedes le van a dar la forma y el movimiento que quieran al cabello. Y le van a acomodar aquí unos como costuritas. Perfecto. Sí, para que quede más pegadita. Más sellado, ¿verdad? Sí, más sellado, claro. Sí, está perfecto. Ahora vamos a hacer los bracitos. Son dos tubitos, dos palitos. Perfecto. Los vamos a hacer. ¿Cómo se llama este tipo de pasta, Cori, que tienes aquí? Es pasta flexible o pasta francesa o por se pasta, como le quieran. Muchas personas la conocen de diferentes formas. Antes le decían pasta de migajón, muchas personas la conocían como pasta de migajón. Ok. Pero ahorita, pues, ya hay tanta variedad. Claro. No, pero es muy, muy interesante que a lo mejor tengan un poquito de pasta guardado en un toper o en una bolsita y que, bueno, puedan seguirnos cada semana para que pueda ver cuáles son tus tips y de ahí pueden estar tomando, ¿verdad? Claro que sí. Y, mira, también vamos a hacerle una boquita. Aquí vamos a tomar una herramienta. Claro. O si no tienen un, cortan un popote y ya con eso lo pueden hacer. Le pueden dar movimiento a la boquita y ya la acomodan. Vamos a tomar también pasta en blanco, que es una perita para hacer el guantecito. Ajá. Y es una perita chiquita. Le vamos a hacer un cortecito en esta parte y ya es el guantecito para hacer la manita de nuestro chilito. ¿Sí? Y ahora vamos a pintar los ojitos. Con nuestra pintura vamos a tomar nuestra herramienta. Ajá. Y vamos a hacer esto. Es sencillo. Nada más le vamos a hacer el centro. Perfecto. Es pintura acrílica, ¿verdad? Pintura acrílica. Lo vamos a hacer así y sus guantecitos van a quedar perfectos y va a quedar muy bonito. No, de hecho te está quedando. Si ustedes lo hacen con mucha calma, ¿verdad? No, te está quedando muy, muy bonito. Es muy, muy agradable el tenerte aquí porque siempre nos das cosas y consejos muy, muy interesantes. Y cómo podemos también, pues obviamente decorar, ¿no? Nuestra casa a las personas que les gusta hacer manualidades. Pues bueno, también aquí ya Cori nos está ayudando a, bueno, a encendernos ese foquito. Porque la verdad que este salero con esos motivos muy mexicanos se ven excelentes. Para ahora sus fiestas mexicanas van a estar muy bien. Muchas gracias, Tere. Muchas, muchas flores. Mira, y aquí le vamos a hacer su orillita de su guante para que se vea, no se vea la unión y pues ya tenemos aquí nuestra decoración. Perfecto. Están excelente, excelente ese salero. Te digo, con lo que es el motivo de, bueno, pues de lo que es el mes patrio, ¿verdad? Claro, Tere. Mira, y te digo, le pueden dar el movimiento a los bracitos, a la figura del cuerpito, como ustedes quieran, sin ningún problema. Y ya pueden hacer diferentes modelos y estilos de decoración para cada salero. Perfecto. Cori, tu teléfono, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, es el 33-135-97-446. Ahí estoy a sus órdenes. Un WhatsApp o lo que ustedes necesiten, me pueden llamar. Ok, entonces muchísimas gracias, Cori, por acompañarnos. Gracias a ti.